La huelga, el frente amplio de lucha popular FARC por la juventud reverde, porque ya está bueno de tanta mentira, ofrecimiento, promesa y engaño de parte de las autoridades nuestras. Nosotros estamos llamando para que la huelga inicia el martes 12 de noviembre y termina cuando el gobierno así mismo lo decida. El gobierno es responsable de ponerle el límite de paro a la huelga, mientras tanto nosotros mantenemos el llamado para el martes 12 y no sabemos el día que termina. Decimos que el gobierno es quien es responsable cuando él limita el plazo. Dime una cosa, y si el gobierno antes decide reunirse con ustedes y ese tipo de cosas, no se cambia la huelga, no se cambia. Por eso mismo, la huelga era la mala tumba, el gobierno, y perdiendo una gran oportunidad, los funcionarios del mismo gobierno también la perdió. Porque nosotros estuvimos allí en Matancita cuando vino el presidente, y él lo que hizo fue estar allí y no hablar. Él debió recibir, si no iba a hablar, recibir esas comisiones que estábamos allí. Y también el gobernador y las autoridades aquí tenían que decirle al señor presidente, nosotros no tenemos, tenemos que presentarles a ustedes una demanda que viene por ahí, una huelga, porque los responsables de esta huelga son ellos. ¿Quién le prometió a ustedes, o se hizo responsable, de que ustedes tenían la oportunidad de conversar con el presidente? El compa, el compa se comprometió público en los medios de comunicación, hizo llamados que iba a recibir, ¿no? Y cuando estábamos allí, hasta el teléfono apagó y no, no, nada. ¿Y ustedes conocen las razones por las que el compa no tuvo la oportunidad de darle paso? Porque aparte, quien representa aquí al presidente es el representante del Poder Ejecutivo, el gobernador, ¿por qué no lograron hacer algunos contactos con el gobernador también? Y yo creo que entre los dos podía... Sí, sí, hasta ahora no sabemos, porque el compa no ha dado ningún tipo de declaraciones. Lo que compete con el gobernador, el gobernador ha sido muy cerrado, no sé qué es lo que está pasando con él, si es que él es enemigo de la gente del campo, que no quiere hablar con la gente del campo. Y nosotros vemos que el culpable de esta gran jornada huelgaria, que va a suceder día 12, es el gobernador. Porque si él hubiese sido inteligente, hubiese hablado con el presidente, hoy aquí en este pueblo no se hubiese estado hablando de huelgas, si no se hubiese estado hablando de un plan de trabajo ya en los caminos vecinales. Pero aquí está la demanda de lo que nosotros estamos demandando, que es la construcción de los caminos vecinales de Arroyo en Medio, el distrito de Las Gordas, que se construya los caminos también de Matancita, también aquí está la terminación del aguaducto de Matancita, que se termine, está la reconstrucción de un nuevo hospital público en Agua, la cese de los apagones, que los apagones están afectando mucho a la población, los barrios de pueblo, y las facturas cara, 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 y los comerciantes están todos los días más cerrando su puerta. También por la construcción de una nueva cárcel pública, y la construcción de la escuela en el barrio quisqueyano, donde la comunidad la exige ahí, no donde las autoridades quieran construirla, no, donde la comunidad, el pueblo dice que tiene que ser construida. Por eso nosotros estamos llamando para el día 12. ¿No han conversado ustedes con el gobernador a ver si ustedes logran encontrar un punto común, que logren ir a la capital con el gobernador y la comisión? Porque yo creo que es tiempo de socializar, es tiempo, digo socializar, el diálogo es lo más importante, debe estar de primero que ustedes digan, Gobernador, queremos una reunión con usted, queremos escucharle, queremos ver qué nos plantea usted antes del 12, si es posible que podamos ir a Santo Domingo conmigo. Yo creo que es de Cortés. Lo más importante es el diálogo. Lo más importante es el diálogo, Fidia, pero tengo que decirle que nosotros ya no creemos en el gobernador, no, no creemos en las autoridades del pueblo. Pero háganse los ciegos, háganse los ciegos y háganse creer que les creen. Tienen que creer en él porque les se la había. Háganse creer que creen en él. Es que estamos, e invítenle. Estamos cansados de promesas, ya estamos, como dicen la gente del campo, hartos de tanta promesa. Nosotros nada mata huele a la paraliza, ¿sabe quién? Danilo Medina y una comisión seria y responsable del mismo despacho de allá. Edwin, en silencio, no lo escucha más nadie. Gracias, Fidia. En silencio, espera, en silencio. Porque el programa no es de mago. Sí, sí. Lo que nosotros decimos es de corazón. Ya. Con plaza y desahogo inviten al gobernador. Vamos a sentar. A ver, vamos a conversar, a darte esta última palabrita, gobernador, a ver qué sale. Nosotros nos hemos reunido muchas veces con él, muchas veces en la oficina, y traímos también la gente del campo a una rueda de prensas allí y lo que nos esperan fue un aparataje militar. Y entonces, muchas gracias. De todas maneras, esperamos una llamada del gobernador después, mañana. La verdad. A ver si él, verdad, le dice, reunamos otra vez. Sí, eso es lo que esperamos. Esperamos así. Bueno, pues gracias, Edwin, por compartir con nosotros. Gracias a ti, al zorro, y la gente que está escuchando, que son muchas, este desahogo. Cuéntanos el desahogo, tú sabes que esto es lo mismo. Gracias, Edwin. Bueno, señores, este desahogo con este día, Francis Frías, no es el fin día, Javier Cuevas, si quieres habla, Rolando Santos, y ellos los invitan para México. Atentos.